Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. 24 de Enero Hoy reseñamos la vida de San Francisco de Sales. Es obispo y doctor de la iglesia. San Francisco nació en Francia el 21 de agosto del año 1567 de padres aristocráticos. El padre de Francisco deseaba que él asistiera a la universidad con la esperanza de que Francisco algún día fuera un magistrado. Durante años, Francisco sintió que Dios lo llamaba al sacerdocio, aunque nunca lo había mencionado a su familia. Asistió a los colegios de la Roche y a Nessie y luego estudió en la Universidad de Clermont, París, bajo el cuidado de los jesuitas desde el año 1583 hasta el 1588. En el 1592, Francisco recibió un doctorado en Derecho. Su padre incluso escogió una esposa para él, pero Francisco dejó claro que estaba decidido a ser sacerdote. Entonces el obispo de Ginebra obtuvo para Francisco el alto cargo de decano del capítulo de Ginebra. Ginebra recibió órdenes sagradas en el año 1593. Pronto Francisco se dio cuenta de lo que Dios le había llamado a hacer. Estaba viviendo durante la época de la reforma protestante cerca de Suiza, territorio calvinista. Miles de católicos suizos habían abandonado la iglesia. Francisco decidió que necesitaba convertir estas almas de nuevo a la verdadera iglesia. Fue a Suiza y pasó los tres años siguientes, pasando las noches fuera en el frío helado y durmiendo donde quiera que él podría encontrar abrigo. No se daba por vencido. Sin embargo, comenzó a escribir sus sermones en trozos de papel y a deslizarlos bajo las puertas. Cuando volvió a Francia, se calcula que había convertido a más de 40 mil almas al catolicismo. En el año 1602, Francisco fue nombrado obispo de Ginebra, Suiza, el corazón del territorio calvinista. En 1604, encontró a una mujer que escuchaba atentamente uno de sus sermones. Después de su sermón, Yané de Chantal, se le acercó y le pidió ser su consejero espiritual. Tres años después, decidió que ellos debían de formar una nueva orden religiosa. Un extraño vino y les donó un convento, el cual llegó a ser conocido como el Instituto de la Visitación de la Santísima Virgen María. Francisco fue incansable en su evangelización. Pasaba horas contestando cartas y predicando a personas laicas. Muchos vinieron a él para recibir instrucción en la fe. Él apenas tenía tiempo para sí mismo. Este era un tiempo en el que solo monjes y monjas recibían instrucción en el campo hacia la santidad. Pero Francisco decidió que a todas las personas se les debe permitir saber cómo ser más santo y dar de su tiempo a personas de todas las clases sociales. Él creía incluso aquellos que eran muy activos en las ocupaciones todavía podían llevar vidas santas. Su libro más famoso, Introducción a la Vida Devota, fue escrito en el año 1608. Para la gente común, aconsejó a las personas ocupadas del mundo que se retiraran en varias ocasiones a la soledad de su propio corazón y oraran, incluso mientras participaban en discusiones o transacciones con otros. Francisco murió tres días después de la Navidad del año 1622. En el año 1877, San Francisco de Sales fue declarado doctor de la iglesia. Es el santo patrón de los periodistas debido a los libros y folletos que escribió que impactaron tantas vidas. En el año 1923, también fue designado santo patrón de la prensa católica. Fue beatificado el 8 de enero del año 1662 por el papa Alejandro VII y canonizado el 19 de abril del año 1665 por el mismo pontífice. Hoy reseñamos otros santos y son San Feliciano Obispo, Beata María Poussipín, Beata Paula Gambara Acosta y Beato Timoteo Giacardo. Es el amor lo que da precio a todas nuestras obras. No es por la grandeza y multiplicidad de nuestras obras por lo que agradamos a Dios, sino por el amor con que las hacemos. Eso dijo San Francisco de Sales. Oración San Francisco de Sales, Tú, que con esfuerzo y amor, devoción y larga paciencia, conquistaste las virtudes inmensas de la serenidad y de la paz, del sosiego y la tranquilidad, de la dulzura y la humildad, de la alegría y la generosidad, ayúdanos a transformar nuestra violencia en bonanza, nuestra crueldad en humanidad y nuestros desalientos en confianza ciega en Dios para poder esparcir sobre todo lo que nos rodea ondas de paz, amor y alegría. Te rogamos intercedas ante Tú, amado Jesús. Amén. Amén.